Si lo pienso mejor Al final sé que no pierdo el tiempo Puede que no tenga para gastar Lo que vale un recuerdo Tengo algo más Y es tan grande Que no caben los bolsillos Si sé por dónde voy Seguro que sopla buen viento Dónde vas tan corriendo No sabes lo que te estás perdiendo No pides más que sentarte al calor De tu coche en invierno Dejar de llevar A cualquier lugar Escuchando mil canciones Ser dueño del camino Y vivir siempre de vacaciones Qué más puedo pedirle a la vida Que el dinero no pueda comprar Que es mejor que una playa perdida Donde no pagas por disfrutar Del azul del mar Del azul del mar Con un poco de esfuerzo Verás cómo suena el teléfono Porque es más fácil hacer lo que amas Que amar lo que haces Saber conformarse Con lo mucho Que te da ser tú mismo Y ser provisional Pero para siempre Qué más puedo pedirle a la vida Que el dinero no pueda comprar Que es mejor que una playa perdida Donde no pagas por disfrutar Del azul del mar Del azul del mar Que el dinero no pueda comprar Que el dinero no pueda hacer Que el dinero no pueda vender Duas lo que quieres Precasa Paso Remove 짜 Tre ¿Qué más puedo pedirle a la vida que el dinero no pueda comprar? ¿Qué es mejor que una playa perdida donde no pagas por disfrutar del azul del mar, del azul del mar? ¿Qué más puedo pedirle a la vida que el dinero no pueda comprar?